Hola, buenas noches, bienvenidos a una nueva emisión informativa en CNS Noticias. Saludamos a nuestros televidentes en Caldas, Quindío, Rizaralda y Norte del Valle, y quienes nos siguen por medio de nuestras redes sociales. Por ahora los dejamos con los hechos más destacados para hoy lunes 29 de marzo. 29 personas capturadas, 7 armas de fuego decomisadas, 4.500 dosis de alucinógenos incautadas y la recuperación de tres vehículos que habían sido hurtados, es el balance que deja la operación de la Policía Metropolitana de Pereira durante el fin de semana. Se realizó la extinción de dominio a 130 bienes inmuebles en todo el eje cafetero, que serían propiedad de alias El Gordo Eliezer. Entró en funcionamiento el octavo vaso del relleno sanitario de la Glorita en Pereira. Hay capacidad para disponer basura hasta el año 2028. Marsella tendrá toque de queda desde las 9 de la noche y hasta las 5 de la mañana durante la celebración de Semana Santa. Comunidad en el barrio Frailes y Japón de Dos Quebradas denuncian riesgo por aumento de tráfico en vías alternas por el mal estado de la vía principal. Todo es incertidumbre en el departamento de Caldas después del colapso de una mina en la que estaban al menos 11 hombres. Desde la tarde del viernes, cuando se presentó la emergencia en el municipio de Neira, las autoridades trabajaban para entablar comunicación con el grupo de hombres y posteriormente rescatarlos. Sin embargo, algunos habitantes de la zona se han atrevido a decir que por las condiciones de la mina es poco probable que se encuentren con vida. Sobre las 4 de la tarde del viernes, los bomberos de Neira recibieron la información de un deslizamiento en el interior de una mina artesanal en la vereda El Bosque. Al llegar se encontraron no solo con la tierra dentro del socavón, sino con un elevado nivel del río Cauca debido a las intensas lluvias, lo que ha complicado la búsqueda y el rescate de estas personas. Si bien desde ese mismo día llegaron a la zona rescatistas de salvamiento minero, bomberos, policía, ejército y personal de defensa civil, no ha sido posible acceder al sitio donde estarían las personas atrapadas. La esperanza de los familiares de encontrar a los mineros crece con la llegada de dos retroesclavadoras, entre esta zona de Oruga y dos motobombas que destinaron la gobernación de Caldas y Riza Valdá. Lo que se está haciendo es un jarillón que permita también taponar la mina con el propósito de que cuando se haga la succión podamos tener las personas desaparecidas rápidamente. Esto ha sido, digamos, gracias al apoyo de todas las entidades, pero yo sí quiero reconocer fundamentalmente el papel que juega aquí la comunidad. Son ellos quienes coordinan y dirigen, por supuesto, bajo la supervisión y articulación de la Agencia Nacional de Minería, también de los organismos de socorro, de la Unidad de Gestión del Riesgo Departamental, la Nacional. Se tiene un stop de otra maquinaria adicional que en caso de necesidad de requerirla, está lista para desplazarla al lugar de los hechos. Entonces, por eso yo creo que al paso que vamos, de una manera muy serena, muy calmada, pero segura, se puede realizar con éxito el rescate de estos 12 mineros para darle tranquilidad a sus familiares. Por su parte, uno de los mineros del sector y familiar de uno de los desaparecidos aseguró que las labores han avanzado bastante y los organismos de socorro han hecho todo lo posible para rescatar a los mineros. Están haciendo lo que se ha podido de una u otra forma, luchando de ellos entregarnos nuestros seres queridos que están ahí atrapados. Porque no solo tengo un hermano, tengo amigos, conocidos, batalladores de nuestra labor, la minería. Y hasta el momento que veo que todo está avanzando, todo va bien y con la ayuda del Señor y nuestro Padre Creador, los vamos a sacar. Nos han gestionado 1.050 galones de ACPM, nos prestaron un hamaco de la alcaldía y ahora tenemos otra de la minera del Frente. Creo que con eso nosotros vamos a lograr sacar a los muchachos, queriendo al Señor. Estamos muy contentos hasta ahora con esta colaboración. Nos trajeron dos transformadores y yo creo que con eso una ayuda demasiado buena, diría yo. Con ingentes esfuerzos, continúan las labores de atención de la emergencia, al tiempo que el Gobierno Nacional reiteró el llamado a desarrollar actividades con los más altos estándares técnicos, sociales y ambientales, en los que la seguridad, la prevención y el autocuidado sean una constante. Las autoridades mineras advirtieron que la mina donde se presenta la emergencia no se encuentra autorizada. Sin embargo, sostuvieron que se hace hasta lo imposible para conseguir el rescate de los mineros atrapados en la excavación, que fueron sorprendidos por el aumento del caudal del río Cauca. Cabe resaltar que en las últimas horas se ha presentado un descenso del nivel del agua en el socavón. Importantes operativos contra el tráfico de drogas y hurto mediante la modalidad de raponazo se desarrollaron durante los últimos días en el área metropolitana de Preira. Las autoridades entregan balance judicial del fin de semana. Durante el fin de semana se logró la incautación de una gran cantidad de dosis de estupepaciente, el decomiso de armas de fuego y la captura de más de 20 personas por diversos delitos. Además, hay preocupación por el aumento en las llamadas a la línea 123 de la Policía Nacional por casos de riñas, la mayoría asociada al consumo de alcohol. La Policía Metropolitana de Pereira se permite informar los resultados operativos durante el fin de semana, donde se realizaron 29 capturas, de las cuales fueron 24 en flagrancia, 5 por orden judicial. Se hallaron 7 armas de fuego, se incautaron 2 armas por resolución. De la misma forma, se recuperaron 2 motocicletas, un vehículo y se decomisaron más de 4.500 gramos de estupefacientes. Se recibieron más de 5.300 llamadas, donde más de la mitad eran por casos de riña e intolerancia. De igual forma, se realizaron 201 comparendos del Código Nacional de Policía. Es de anotar que sigue presentándose demasiada intolerancia por la ingesta de bebidas embriagantes. Llamamos a la cordura, a la ciudadanía de Pereira, a los quebradas, a la Virginia, para limar todos estos conflictos y evitar que esto trascienda a hechos más lamentables. En Pereira se ejecutó la operación Tamias, donde se llevó a cabo la extinción del derecho al dominio de 130 bienes inmuebles adquiridos con dinero producto de actividades ilícitas derivadas del narcotráfico, concierto para delinquir, extorsión, desplazamiento forzado y lavado de activos. La Policía Metropolitana de Pereira se permite presentar un importante resultado, donde en coordinación con la Fiscalía General de la Nación se realiza la operación Tamias, donde se ocupan 130 bienes muebles e inmuebles por un valor aproximado a los 8 mil millones de pesos, donde eran de propiedad de la persona conocida como el gordo Eliezer. De esta manera se logró determinar que 130 bienes inmuebles fueron adquiridos con dineros de dudosa procedencia por parte de esta organización, las cuales se encontraban en cabeza de los integrantes del grupo delictivo, miembros de su núcleo familiar y testaferros discriminados. Es de anotar que estos bienes inmuebles dejaban una rentabilidad de 125 millones semanales y se encontraban ubicados en todos los departamentos del eje cafetero, Boyacá y Tolima. Con estos resultados la Policía Nacional seguirá atacando frontalmente el narcotráfico y el microtráfico que ha generado grandes problemas de seguridad ciudadana al país. Es de anotar que el gordo Eliezer es investigado por los delitos de concierto para delinquir, tráfico de estupe pacientes, desplazamiento forzado, enriquecimiento ilícito de particulares, extorsión y concurso de conductas punibles. Autoridades entregaron balance tras las alteraciones de orden público registradas en la Villa Olímpica el día de ayer después de la finalización del partido entre Deportivo Pereira y Equidad, el cual terminó empatado a cero goles. La Policía Metropolitana de Pereira se permite informar a la ciudadanía los sucesos ocurridos el día de ayer una vez finaliza el partido de Pereira-Equidad, donde unos seguidores del equipo Pereira se ofuscan por el resultado obtenido y se tiene que presentar la intervención de la policía, donde sale lesionado un miembro de la institución, quien es el coordinador de barras con el equipo Pereira. De la misma forma sale averiado un vehículo Duster perteneciente a la institución. Se captura a la persona que hace estos daños y de la misma forma se realizan 10 comportamientos. Invitamos a las personas que son hinchas, que son seguidores del equipo Pereira, a tener un mejor comportamiento, ya que los resultados sean buenos o sean malos, no puede terminar en trifulcas y mucho menos en agresiones a la fuerza pública. Una patrulla de policía y varios vehículos particulares, además de fachadas, resultaron afectadas, según informó la policía. Por otra parte, directivas de la empresa de aseo de Pereira revelan las actividades ambientales y estructurales que se desarrollan en el relleno sanitario La Glorita. Este lunes entró en funcionamiento el octavo vaso del relleno sanitario La Glorita de Pereira. Desde la empresa de aseo de Pereira entregan detalles del impacto que supone su utilización, que tiene una vida útil estimado hasta el año 2028. Este tiene una capacidad o vida útil aproximada de 50 meses de acá la importancia que todos empecemos a reciclar y a realizar la separación en la fuente. Si nosotros reciclamos, evitamos que mucho material que puede ser reutilizado o aprovechado se disponga en el relleno sanitario La Glorita y esto nos va a alargar la vida útil. Hay que tener un dato en cuenta y es que el relleno sanitario no recibe residuos sólidos sólo del municipio de Pereira sino que recibe residuos de otros 23 municipios. Entonces hay que ser conscientes y es que si se nos acaba o termina la vida útil del relleno sanitario donde vamos a disponer los residuos Pereira y otros municipios vecinos que disponen allí los residuos. Este octavo vaso del relleno sanitario es el último disponible para depositar la basura de los pereiranos y de al menos 20 municipios más por lo que se plantea el estudio de viabilidad de la ampliación del relleno sanitario para la disposición final de residuos sólidos. Es uno de los retos que tengo o que me impuso el alcalde como no gerente de la empresa de la ciudad 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 que pueden ser reutilizados no lleguen a ocupar espacio al relleno sanitario de la glorita. El impacto negativo es que no tendríamos que hacer con las basuras en el municipio de Pereira. Entonces yo creo que a todos nos gusta el aseo. Si sacamos la basura diario cada dos días cuando tenemos la recolección es porque la basura nos estorba en nuestra casa. Si no tenemos un relleno sanitario o no tenemos alternativas de disposición eso que va a implicar que la basura se va a quedar en nuestra casa y la vamos a tener que estar guardando allí porque no tendríamos donde disponerla. De acá la importancia que empecemos a reciclar y a separar en la fuente. Además de esto hay que resaltar también la labor que hacen los recuperadores de oficio. Es dignificar a estas personas. Separar en la fuente o reciclar implica que estas personas no tengan que ir y abrir una bolsita de ordinarios donde encontramos residuos de todo tipo que presenta un riesgo biológico tanto para él como para su familia. Además de eso de todo ese reciclaje que esos recuperadores recolectan depende de su sustento económico no solo de ellos sino de sus familias. Entonces es un trabajo social que también tenemos que hacer. No es solo un tema ambiental sino social por estas personas que necesitan tanto de nuestro apoyo. Vamos a un pequeño corte para comerciales y ya regresamos con más información. Quiero invitar a todos los fieles y a las personas de buena voluntad el canal CNC el canal de la gente quiere transmitir todos estos acontecimientos de la semana mayor desde la parroquia de San Vicente de Paul. Es un tiempo pues de oración de retorno a Dios y de fortalecer la vida espiritual porque la gracia de Dios es poderosa sana a las personas en su corazón en su mente en sus intenciones. Todos pues invitados a participar por este canal CNC el canal de la gente y desde la parroquia de San Vicente a participar de la semana mayor. Con Legón Telecomunicaciones tienes todo a tu alcance has topado desde casa ingresando a nuestra página web www.legontelecomunicaciones.com Primero en la parte inferior encontrarás el botón PSE Dos elige la opción pagar factura Tres llena el formulario con tus datos para realizar el pago Cuatro continúa el proceso de pago y listo Legón Telecomunicaciones es tu mundo sin fronteras. Más vías para mejorar la movilidad de nuestra ciudad Nueva infraestructura para garantizar la calidad educativa de nuestros niños niñas y jóvenes y más especies del campo pereirano para embellecer nuestra ciudad Con tu aporte haremos más ¿Quieres estar al día con las noticias y nuestra programación? Agréganos y envíanos un saludo al WhatsApp 317-555-0233 y recibe al instante la mejor información del Eje Cafetero CNC el canal de nuestra gente ¡Gracias! Con tu aporte haremos más Construiremos nuevos accesos viales para mejorar la movilidad Más escenarios y escuelas deportivas para nuestros niños y jóvenes Ofreceremos una educación de calidad y más servicios de salud para todos los pereiranos Aprovecha y paga tus impuestos con un 10% de descuento hasta el 31 de mayo y un 5% adicional en el impuesto peredial si pagaste antes del 30 de junio en la vigencia 2020 Para Industria y Comercio debes estar al día hasta el 31 de diciembre de 2020 Infórmate en tributario.pereira.gov.co Hora de conocer el estado del clima según reportes de la IDEAM para este martes 30 de marzo Así se comportaron los indicadores económicos durante el día de hoy En CNC con la comunidad habitantes de Dos Quebradas se refieren al estado de abandono de la vía Frailés Solicitan que regresen las obras viales en el sector Hay preocupación entre los habitantes del barrio Japón en Dos Quebradas donde el mal estado de la vía principal ha ocasionado un aumento en el tráfico de las vías alternas donde los peatones se ven en riesgo además de denunciar afectaciones en las viviendas por el paso de vehículos de carga Porque la calle 9 con carrera 19 donde empieza aquí el Japón Claro, como la gente no quiere dañar los carros todos los carros y volquetas que es lo que más nos preocupa carga pesada está subiendo por esa vía hundiendo la vía dañando la vía rompiendo las alcantarillas haciendo hasta para vender porque todo el mundo quiere pasar es por esta vía carrera 19 con calle 9 Japón Nosotros no podemos esperar más porque es que el barrio que nos está cayendo los carros están dañando las casas se están averiando con la cantidad de volquetas que están pasando o sea es una cosa de locos y lo más tremendo es que es el barrio con más personas con discapacidad en dos quebradas y las personas se ven en una trampa pasando esta avenida entre las volquetas los carros que están parqueados la lucha que hay tan horrible de milagro no hemos tenido una persona con discapacidad muerta porque es que no hay por dónde pasar y los andenes tampoco se prestan para que ellos puedan movilizarse por los andenes Para los cuidadores y personas con discapacidad transitar por estos sitios es un verdadero reto por eso hacen un llamado a las autoridades locales para que tomen cartas en el asunto Como cuidador pues la situación de esta vía es un poco compleja ya que los andenes son irregulares tienen diferentes tamaños y además están en diferentes altos la vía como tal es muy angosta es demasiado transitada como pueden ver y para poder digamos hacer la locomoción en esta vía hay a veces que bajarse del andén ya que personas como Laura les cuesta trabajo pues la marcha con tanta irregularidad La petición es que se le dé una mirada a esta vía primero pues reparcharla porque está con bastantes huecos y para la parte peatonal no tiene señalización no hay semaforización y adicionalmente pues hay mucho problemática con los andenes como ya se lo referí para personas con discapacidad visual también es bastante compleja ya que los postes están casi dentro del andén si tú miras el andén pues es como de un metro más o menos de ancho entonces eso obliga al peatón a bajarse del andén y la vía es muy transitada En el municipio de Marsella también se establecieron medidas preventivas contra el COVID-19 para esta Semana Santa entre las medidas se incluye el toque de quema El alcalde municipal de Marsella José Mauricio Calderón Flores a través de decreto municipal adoptó medidas de orden público y bioseguridad para el municipio en relación al horario de cierre de los establecimientos comerciales y toques de queda hasta las 5 de la mañana tanto en zona urbana como en el área rural durante los días comprendidos del 26 de marzo al 5 de abril En vista de las directrices que ha tomado el gobierno nacional para controlar la tercera hora de la pandemia el municipio despedió el decreto 027 con el fin de unirnos a estos esfuerzos tan grandes para evitar que esto tenga un impacto muy grande en la salud de nuestros conciudadanos Por eso se despedieron una serie de medidas que incluyen la reducción del horario de apertura de establecimientos públicos y el toque de queda más temprano Sabemos que esto va a generar incomodidades en la comunidad especialmente en los comerciantes pero todo por el bien y bienestar y la salud de los marselleses Entre el miércoles 31 de marzo y el lunes 5 de abril el comercio deberá cerrar sus puertas desde las 8 de la noche y el toque de queda regirá desde las 9 de la noche Como bien es sabido Marsella es un municipio que se caracteriza por celebrar una semana santa con recogimiento Desafortunadamente estas medidas obviamente nos van a tocar hacer un tipo de restricciones especialmente en las procesiones y en los diferentes cultos y ceremonias que se realizan Ya hemos socializado con la parroquia de Marsella y con las demás iglesias que se encuentran en el municipio para que esta actividad se haga de la mejor manera y evitar aglomeraciones Nosotros estamos muy contentos de poder celebrar la semana santa de poder llevar a cabo una programación desde el mismo domingo de Ramos hasta el domingo de Resurrección Nosotros tenemos que caer en cuenta que todavía estamos en la pandemia que tenemos que seguir todas las medidas de bioseguridad que nos exige el gobierno nacional La alcaldía municipal ha tomado unas medidas que son acogidas por la parroquia me parecen muy importantes pero que podemos participar mucha gente de la celebración de la semana santa También por parte de la Dirección Local de Salud Secretaría de Gobierno y en articulación con la Estación de Policía de Marsella se llevará a cabo la jornada de verificación al comercio para corroborar el cumplimiento de los protocolos en cada uno de los locales como el debido distanciamiento social al igual que el control a los establecimientos de venta y consumo de pescado con el fin de verificar la calidad para el consumo humano Quiero invitar a todos los fieles y a las personas de buena voluntad el canal CNC el canal de la gente quiere transmitir todos estos acontecimientos de la semana mayor desde la parroquia de San Vicente de Paúl es un tiempo pues de oración de retorno a Dios y de fortalecer la vida espiritual porque la gracia de Dios es poderosa sana a las personas en su corazón en su mente en sus intenciones todos pues invitados a participar por este canal CNC el canal de la gente y desde la parroquia de San Vicente a participar de la semana mayor Más vías para mejorar la movilidad de nuestra ciudad nueva infraestructura para garantizar la calidad educativa de nuestros niños niñas y jóvenes y más especies del campo pereirano para embellecer nuestra ciudad con tu aporte haremos más reciban el más cordial saludo y la más respetuosa invitación a dejar de sufrir tiene problemas de cualquier naturaleza acomplejado porque sufre enfermedades extrañas vicios padece de esclavitud al juego no le rinde el dinero está desempleado amargado confundido amenazado mala suerte en todo puede verme lo invito para que solucionemos su problema envíe una carta a este canal y espere su respuesta en los astros su destino y los sueños donde muchas personas han recuperado la felicidad perdida que es lo que le conviene que no le conviene en amores viajes o negocios da ver urbay para servirles en los astros su destino y los sueños por CNC el canal de nuestra gente ¿Quieres estar al día con las noticias y nuestra programación? Agréganos y envíanos un saludo al WhatsApp 317-555-0233 y recibe al instante la mejor información del eje cafetero CNC el canal de nuestra gente de nuestra gente en la cara de la gente hasta la próxima de nuestra gente que está afectado a nuestra gente de no de nuestra gente o bek dos Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Si pagaste antes del 30 de junio en la vigencia 2020, para Industria y Comercio debes estar al día hasta el 31 de diciembre de 2020. Infórmate en tributario.pereira.gob.co Gobierno de la ciudad.pereira capital del eje. En síntesis. Los temas importantes que tienen para contarnos los personajes de la región, del país y del mundo, están en síntesis. En síntesis. En síntesis, domingos a las 6 de la tarde, con reemisión los martes a las 9 de la noche, por el canal CNC. En síntesis, domingos a las 9 de la tarde, con reemisión los martes a las 9 de la tarde. Un artefacto explosivo en la sede administrativa del Deportes Quindío, enero pánico entre los residentes de la zona exclusiva y residencial de la ciudad. No se reportaron personas lesionadas. Las autoridades indicaron que pasada las 10 de la noche, una explosión dañó los vidrios de la sede del 4 Cafetero, ubicada en el barrio La Castellana de Armenia. Vecinos del sector, que fueron sorprendidos por la detonación, dieron aviso de inmediato a la policía, que llegó en cuestión de minutos para atender el llamado ciudadano y se percataron del atentado. La Sijina cordonó la zona, recopiló material de prueba que permita avanzar en la investigación y, con apoyo de testimonios y cámaras de seguridad de la zona, buscan esclarecer el hecho de intolerancia en la capital quindiana. Aunque es materia de investigación, no se descarta que este atentado haya sido producto de un sector inconforme de aficionados seguidores del Deportes Quindío, como protesta de los resultados del equipo en el torneo B-Play de fútbol colombiano. Efectivamente, ya estamos como Policía Nacional, con nuestro laboratorio de criminalística, verificando qué pudo haber generado esta detonación. Queremos informar oficialmente que hay daños solamente materiales en dos vidrios y que afortunadamente no hay persona lesionada. En la tarde del domingo se registró un homicidio en el barrio Modelo de Armenia. De acuerdo con la información de las autoridades, la víctima del hecho fue identificada como Javier Andrés Pasos Montoya, patrullero adscrito a la Policía Fiscal y aduanera. También se pudo establecer que el uniformado habría llegado el día sábado de Ipial en Nariño, cumpliendo con el respectivo traslado al departamento. El secretario del Interior del Quindío, Jaime Andrés Pérez, manifestó que la principal hipótesis es el hurto y que desafortunadamente un impacto con arma de fuego acabó con la vida del uniformado. Autoridades adelantan las respectivas investigaciones para dar claridad sobre este hecho. El gobierno de Caldas está comprometido con seguir garantizando el cuidado de la vida de la comunidad. Por eso, ante el aumento de los casos nuevos de COVID-19, de la mano de la Territoría de Salud y la Arquidiócesis de Manizales, promoverá una Semana Santa sin aglomeraciones y para quienes profesan la fe católica con ceremonias virtuales. Nos unimos a la Iglesia Católica para prestar a la emisora de la Gobernación de Caldas, Telecafé, para transmitir esta Semana Mayor de manera virtual a través de nuestros televisores, para que todos nos conectemos y vivamos esta Semana Mayor de manera virtual. Entre tanto, el director de la Territoría de Salud de Caldas, Carlos Iván Heredia, hizo énfasis en la importancia de seguirse cuidando, pues el virus sigue latente en las calles. Esta semana no nos lleve a desaforos. Si hemos de salir a visitar a algún familiar, sea en un mínimo tiempo, sea con el cumplimiento de los protocolos de bioseguridad, que entendamos que nuestros adultos mayores que ya recibieron la primera dosis de la vacuna o si ya recibieron las dos dosis, siguen siendo personas susceptibles, que este no es momento de visitarlos, porque esta vacuna los está protegiendo de una enfermedad severa. Sin embargo, en este momento, con una sola dosis, no garantiza la total inmunidad. El padre Cristian Echeverry, delegado de la Arquidiócesis de Manizales, indicó que conforme a lo pedido por las autoridades administrativas, promoverán la virtualidad y no se harán procesiones. Sí habrá celebraciones en los templos, pero cuidando todos los protocolos, los párrocos están preparados para eso. Y también lo que queremos estimular es la alianza que hacemos con Telecafé, con la emisora de la gobernación y con las emisoras también municipales, que van a retransmitir las celebraciones, no solamente de la Semana Santa, de la Arquidiócesis de Manizales, sino también del Vaticano. El sacerdote invitó a los caldenses, sobre todo a los más adultos, a permanecer en casa y cuidar su salud en medio de lo que sería la tercera ola de contagios por el virus. A 200 millones se elevó la gobernación del Valle del Cauca, la recompensa por información, que permita dar con los responsables de la masacre que se perpetró en Cartago el pasado fin de semana y que dejó cuatro muertos. Nos estamos uniendo, ofrecemos 100 millones más en el caso de Cartago, indicó la mandataria del departamento, Clara Luz Roldán. Tras un Consejo de Seguridad liderado por el general Carlos Ernesto Rodríguez, director de Seguridad Ciudadana de la Policía Nacional, la Administración Municipal había dispuesto 100 millones para quien entregue información relevante en el caso. Roldán también entregó algunos detalles de los avances en la investigación para esclarecer el atentado registrado en la tarde del sábado en la calle 12B con Carrera Sexta. Digo que se trató de un enfrentamiento entre bandas dedicadas al microtráfico que tienen injerencia en Rizaralda, Quindío y Norte del Valle. Las víctimas son dos hombres y dos mujeres entre los 28 y 54 años de edad que posteriormente fueron identificados como John Dennis Aguirre Sánchez, Julio César Montaño Betancur, Lady Joana García Restrepo y Milagros Wilkin Hernández, quien alcanzó a ser trasladada al Hospital San Juan de Dios pero falleció por la gravedad de sus heridas. De manera preliminar, el general Rodríguez indicó que los dos hombres eran conocidos como El Costeño y Julito e informó que tenían anotaciones por porte, fabricación y tráfico de estupefacientes, hurto y fuga de presos. El crimen habría sido perpetrado por integrantes de Los Flacos, un grupo de crimen organizado que opera en Cartago, Pereira y Quindío. La gobernadora también se refirió al asesinato de tres personas en zona rural de Jamundí y anunció una recompensa de hasta 100 millones por información que permita dar con el paradero de los responsables. Son personas sin antecedentes, un líder de la comunidad y una persona que estaba en ese lugar cuando ocurrió el ataque. Finalmente hizo un llamado al Gobierno Nacional para que aumente el pie de fuerza en la región de manera que se pueda garantizar el refuerzo de la seguridad. Repudio, dolor e impotencia generado en Antioquia y el país, el caso de presunto abuso sexual del que fueron víctimas cinco menores de edad por parte de sus padres. Los hechos denunciados habrían ocurrido en el municipio de Bello, Antioquia, entre 2013 y 2019. Por ese caso, uniformados del grupo de delitos sexuales adscritos a la sección de investigación criminal capturaron a la pareja de esposos en vía pública del barrio Maruchenga del municipio antioqueño de Bello. Según las investigaciones y versiones entregadas por las víctimas, los padres sostenían relaciones sexuales delante de sus hijas de 5, 6, 8 y 10 años, además de cometer toda clase de actos sexuales y vejámenes en contra de sus cinco hijos menores de edad. Los investigadores establecieron igualmente que los hoy capturados manipulaban y amenazaban a sus hijos con no darles alimentos y hasta llegar a atentar contra sus vidas si no hacían lo que ellos le dijeran. La policía metropolitana del Valle de Aburrá informó igualmente que los menores debían aprender las prácticas sexuales para poder satisfacer a diferentes personas y obtener a cambio dinero y víveres para el sustento del hogar. Los capturados deberán responder por los delitos de acceso carnal abusivo con menor de 14 años agravado, en concurso con acto sexual abusivo con menor de 14 años, en concurso con prosenetismo con menor de 18 años, en concurso con inducción a la prostitución, en concurso con violencia intrafamiliar. El portacontenedores Ever Given fue finalmente reflotado y ya navegan por el canal de Suez, donde quedó encallado y atravesado el pasado 23 de marzo, después de repetidos intentos, desde la madrugada del lunes, de moverlo con la ayuda de la marea alta. La autoridad del canal de Suez informó que... Vamos a una hora de pausa para comerciales y ya regresamos con más en CNN Noticias. Noticias de última hora, llegó Tamacura. Si tienes la boca amarga, mal aliento, insomnio, dolor de cabeza, cansancio, mareos, cólicos, gastritis, estreñimiento, abdomen hinchado, es momento que le prestes más atención a tu salud y a tu vida. Cuidado que todos estos síntomas pueden ser peligroso, cáncer de colon. Para ello llegó el poderoso Tamacura, el extracto de vida. Ya que tomando purifica la sangre, limpia la flor intestinal desgarrando de raíz. Es material putrefacta, acumulada en las paredes de tu intestino por años. Hablemos de salud. Todas esas vitaminas que tu cuerpo necesita, las tiene Tamacura. Estas son absorbidas eficazmente al tomarlo. Ahora, especialmente todos los famosos la están tomando. Luego de estudios científicos, se ha comprobado que las propiedades activas del Tamacura se alojan directamente en el cerebro, dando como resultado un excelente memoria. Mucha gente ya recuperó su memoria gracias a Tamacura. La gente está feliz, contenta, emocionada con los resultados de Tamacura. Pero, ¿qué es el Tamacura? Es un reconstituyente celular. Restituye las células y hace que las neuronas del cerebro funcionen eficazmente, enviando órdenes al cuerpo y haciendo que nuestro sistema siempre esté mejor. Así que si sos de esas personas que siempre padecen algún problema de salud, debes inmediatamente empezar a tomarlo. El Tamacura es un extracto puro de vida. Ayuda a combatir problemas gástricos y muchas enfermedades, como la enfermedad del siglo XX, el estrés. Cambia tu vida. Toma Tamacura. Un extracto puro de vida. Si sufres de estreñimiento o de algún trastorno digestivo, ya es hora de desintoxicar el colon. Arranca la materia fecal, petrificala en tu organismo. De esta manera usted perderá peso tomando dos cápsulas diarias. Usted previene la gastritis, el mal aliento. Y lo más importante, usted desintoxica su cuerpo, bajando los niveles de colesterol y trilicéricos. Limpie su organismo y viva saludable. Evacúe las toxinas atrapadas en su colon y toda esa materia fecal que envenena su cuerpo. Tamacura. Extracto de vida. La tradición de comer y beber comidas cargadas de preservantes, colorantes, químicos, grasas saturadas, además del tabaco y el alcohol, causan una acumulación de materia fecal estancado en el estrecho intestinal. El colon es un sistema de desagüe que por negligencia y abuso se convierte en un auténtico basurero, envenenando el cerebro y el sistema nervioso, el corazón, los pulmones, la sangre, el aparato digestivo, en fin, todo el cuerpo en general. Es por eso que se considera que la muerte empieza en el colon. Es por eso que le traemos la mejor alternativa para que usted limpie su aparato digestivo y a partir de ahí depure el resto de su cuerpo. Tamacura. Extracto de vida. Bienvenidos a nuestro espacio de salud. Hoy nos encontramos con el especialista de medicina natural, el doctor Edgar Pozo. Bienvenido, muchas gracias por acompañarnos. Usted nos trae grandes noticias. Cuéntenos un poco de qué se trata. Así es, Carla Patricia. El Centro de Investigaciones de Medicina Natural te trae el Tamacura. Hablemos de salud. Esas vitaminas que tu cuerpo necesita las absorbe eficazmente el Tamacura. Artistas de telenovela, artistas de televisión están tomando el Tamacura en este momento. Gracias a sus propiedades nutracéuticas 100% naturales, usted va a tener un resultado 100% positivo. Pero doctor Pozo, cuéntenos, ¿qué es el Tamacura? El Tamacura es un reconstituyente celular que ayuda a restituir las células del cuerpo. Hace que las neuronas del cerebro funcionen eficazmente enviando órdenes al cuerpo. Así que usted es una persona que tiene algún problema de salud, debe inmediatamente empezar a tomar el Tamacura. Si usted quiere vivir alentado, tener una larga vida saludable, la salud es el tesoro del ser humano. El Tamacura es un extracto de vida. Y recuerde que en China, en hindú, en árabe, en ruso, en francés, en inglés o en cualquier idioma, el Tamacura significa extracto de vida. Pero doctor, queremos conocer más de las bondades del Tamacura. ¿Para qué enfermedades nos sirve para prevenirlas? Y en todo caso también para tratar cuáles dolencias sería adecuado recomendar el uso del Tamacura. He visto problemas de alcoholismo en muchas personas. Gracias al Tamacura han podido solucionar y superar esos problemas de alcoholismo. También hay otras personas que sufren de problemas gástricos, sufren de gastritis crónica, úlceras gástricas. Y han podido combatir esas enfermedades tomando el Tamacura. Por ejemplo, el estrés es una enfermedad que está atacando a todo el mundo. Oiga y fíjese, especialmente los resultados tan positivos que han tenido todas las personas tomando Tamacura. Para que combata el estrés y muchos problemas que tiene en su salud. Muchas gracias doctor Pozo por estar con nosotros, por traernos buenas noticias de salud. Gracias a ustedes por haber compartido con nosotros este espacio y que la vida no sonría siempre. En hechos nacionales, según estudios, cada media hora un colombiano es desplazado por la violencia. Los detalles a continuación con Ana María García, corresponsal de nuestra cadena aliada CNC Plus, Bogotá. El desplazamiento forzado es el hecho victimizante que más ha aumentado desde la firma del Acuerdo Final de Paz en noviembre de 2016. Así lo estableció la Unidad de Investigación y Acusación de la JEP. El principal y más alarmante hallazgo que hizo el sistema de monitoreo de la Unidad de la Jurisdicción Especial para la Paz es que cada media hora un colombiano se ve obligado a abandonar forzosamente su hogar. Tras el análisis de los hechos victimizantes reportados en lo corrido del año, las cifras indican que más de 3.000 personas se han desplazado y cerca de 1.300 familias han huido de sus tierras para salvaguardar sus vidas. De acuerdo con el sistema de monitoreo de esa entidad, el norte de Santander, Antioquia, Chocó y Nariño son los departamentos con más casos reportados. Además, señala que los daños son desproporcionados cuando se analizan los crímenes cometidos contra las comunidades indígenas y afrodescendientes. La principal banda criminal en Colombia, el Clan del Golfo y la guerrilla del ELN son los principales perpetradores de estos hechos victimizantes que han causado una grave crisis humanitaria. También provocaron confinamientos forzosos, no producto de la pandemia, sino de la violencia, a 21.494 personas y 1.599 familias. Los choques entre estos dos grupos, por controlar los llamados corredores estratégicos que son claves para el negocio ilegal, son una de las principales razones del desplazamiento. Esta semana el Tribunal de Paz lanzó nuevamente una alerta porque entre la población más afectada se encuentran precisamente los titulares de derechos y garantías ante la JEP, como los resguardos indígenas y los consejos comunitarios. La persistencia del crimen de desplazamiento forzado, considerado como un crimen de lesa humanidad por la Corte Constitucional, amenaza la participación de varios colectivos en el caso 03 sobre las muertes ilegítimamente presentadas como bajas en combate por agentes del Estado, así como el caso 04 que investiga los crímenes cometidos en Uraba. Finalmente, indicaron que entre el 22 de febrero y el 7 de marzo fueron asesinados cinco líderes sociales. Un promedio de un defensor de derechos humanos es asesinado cada 72 horas. Y con esta información finaliza nuestra emisión informativa de CNS Noticias. Es un placer mantenerlos bien informados. Recuerden seguirnos en Facebook como Canal CNS Eje Cafetero, en Instagram como Canal CNS Regional y en Twitter como arroba CNS Noticias. También recuerden sintonizarnos por el canal 2 de Legón Comunicaciones en Pereira y el canal 97 en todo el Eje Cafetero. Nos vemos en una próxima emisión informativa. El Eje Cafetero El Eje Cafetero El Eje Cafetero El Eje Cafetero Gracias.